de Enlace Global. En el territorio de Canal de las Noticias, como tú lo indicas, las autoridades de los tres niveles de gobierno se movilizaron temprano este martes hacia el sector oriente de la localidad, luego de que se reportó el hallazgo de un cuerpo sin vida que estaba envuelto en una cobija, esto en las inmediaciones del Sausal. Es por esto que policías municipales llegaron hasta el cruce de las calles Sausal y Francisco Javier Mina y es en un predio baldío donde realizaron la inspección y encontraron el cuerpo sin vida envuelto en una cobija. En el lugar de los hechos se mencionó de manera preliminar que la víctima presentaba golpes y asimismo presentaba otras señas de que lamentablemente fue torturado antes de ser asesinado. Se desconoce quién es el ahora oxiso, sin embargo, se generó la intensa movilización hasta este punto de la localidad en las cercanías de la carretera Juárez porvenir. Esto es donde se genera el operativo por parte de las autoridades preventivas que son los sectores aledaños que es Zaragozita, asimismo también la calle Puerto Dunquerque, Riveras del Bravo, es donde se logró observar la presencia de las autoridades, pero hasta este momento no se tiene el reporte si hay personas detenidas que pudieran estar relacionadas con este crimen. Hasta este sitio también se hicieron presentes los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional quienes llevaron a cabo el resguardo de la escena. Se iniciaron con los trabajos, luego del levantamiento de evidencias y el inicio de las indagatorias, el cuerpo fue llevado a las instalaciones del Servicio Médico Forense donde se le practicará la necropsia de ley. No hay mayores datos, Diana, estaremos a la espera de cualquier información oficial. Efectivamente, Daniel, estaremos pendientes de cualquier detalle que pudieran compartir las autoridades en torno a este hecho, sobre todo lo que siempre mencionamos, ojalá que cuanto antes sepamos que hay personas detenidas que van a enfrentar a la justicia por este homicidio. Muchas gracias, Daniel, por tu reporte.